El presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, estaría planeando reubicar a los judíos de ese país, trasladándolos de la zona de Amram y la ciudad de Raidah a la capital Sana. Allí, cada familia recibiría un lote de tierra. Esto informó el rabino Yehi Yaish a la prensa el miércoles. Yaish es el hermano de un hombre asesinado por extremistas islámicos días atrás, y ha venido denunciando abusos y ataques en contra de los judíos de Yemen.